En otro tema, la Alcaldía del Distrito Nacional formalizó con la Junta de Vecinos de La Esperilla la no realización de conciertos masivos en el anfiteatro Nurín Sanyei. Vinguénes Salazar, presidenta de la Junta, dijo que lo adelante abogará para que el parque se convierta en un lugar de esparcimiento sano para los niños. Por otro lado, el promotor artístico César Suárez informó que se realizarán dos últimos conciertos. Como Alcaldía del Distrito Nacional vamos a firmar un acuerdo con la Junta de Vecinos de La Esperilla donde nos comprometemos a realizar en el mes de noviembre y diciembre actividades dedicadas a los niños, actividades para niños en el anfiteatro. Nosotros estamos aquí firmando lo que consideramos que es bueno para el parque, para todos los vecinos, es justo. Y fue para lo que se hizo este conservatorio. En realidad era para los alumnos, no para hacer algo comercial. Hemos llegado a un acuerdo y no hay más nada que hablar en ese sentido. Pero que quede bien claro que en ningún momento el amparo del Tribunal Administrativo favoreció a la Junta de Vecinos. Eso es incierto. Se precisó que para una futura realización de conciertos en el anfiteatro Nourin-Sanye, el Ayuntamiento del Distrito tendrá que tomar medidas que sobrepasan los 70 millones de pesos.